El truco para colocar el símbolo menor o mayor consiste en comernos al más grande. Acá, ¿quién es el más grande? El más grande es el 102, así que nos comemos al 102, o sea va este símbolo. Ahora por acá, ¿cuál es el más grande? Algunos ya saben de antemano cuál es el más grande y para aquellos que no, veamos. Ambos tienen tres cifras, ¿no? Uno, dos, tres, acá también, tres. Listo. Ahora, los dos números comienzan con seis, hasta ahí van iguales. Después sigue el siete, hasta ahí siguen iguales. Ahora está el tres por acá y acá el siete, allá. Este es más grande que el tres, ¿verdad? Listo, entonces este es más grande, así que nos comemos al más grande. Listo. Lo mismo por acá, para aquellos que no sepan cuál es el número más grande, ambos tienen uno, dos, tres cifras. Acá también, así que vamos a ver desde el principio. Ambos comienzan con uno, hasta ahí van igual. Ahora, aquí hay un dos y aquí hay un uno. Ah, ya, este es más grande que el uno, ¿verdad? Entonces, ya tenemos al más grande. Este ganó, así que nos comemos al más grande. Y listo, ya hemos colocado. Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de Mate 316 sin dejar espacio. Gracias.